hoy vamos a preparar un arroz con mariscos buenísimo y facilísimo no te lo pierdas muy bien les voy a dejar todos los ingredientes anotados en la descripción del vídeo y vamos a preparar la receta para una persona y después ustedes la preparan para la cantidad que quieren vamos a empezar poniendo un chorrito de aceite en el sartén y vamos a dorar una cebolla chica ya la tengo cortada bien chiquita enseguida agregamos aros de calamar ya los compré pelados y listos para usar 100 gramos más o menos y una vez que la cebolla quedó así doradita podemos ir agregando un diente de ajo picado bien chiquito y lo cocinamos un minutito más luego media taza de puré de tomate puede ser tomate natural licuado y vamos con los condimentos un poquito de sal pimentón dulce pimienta esto es lo que me gusta a mí ustedes quieren le ponen otros condimentos lo cocinamos cinco minutos y una vez que se cocinó el tomate voy a agregar el arroz media taza de arroz y le vamos a poner caldo del que más les guste una taza de caldo después le vamos a ir agregando otro poquito porque se evapora inmediatamente mejillones pelados 150 gramos aproximado y lo vamos a cocinar a fuego lento durante 15 minutos revolviendo y controlando si falta líquido muy bien miren cómo va esto pasaron 15 minutos desde que pusimos el arroz y ya casi está falta poquito ahora es el momento de ponerle los camarones pelados ya lo compré listo para usar 150 gramos aproximado y lo vamos a cocinar así cinco minutos más quietito hasta que se termine de cocinar el arroz una vez que el arroz está listo miren la consistencia que tiene tiene que quedar así sin caldo le podemos agregar un par de ostiones como algo opcional no sé por qué esto me hace acordar a una estación de servicio y esto se cocina rapidísimo con el mismo vapor con la cocina apagada lo dejamos reposando 10 minutos y lo probamos qué hermosura hace tiempo que tenía ganas de comer esto vamos a ver qué pasó agregamos estos bichitos lindos y venga para acá y este bichito va con juguito de limón y a gozar buenísimo y facilísimo a suscribirse a darle me gusta compartan y comenten esto fue cocina el rock and roll salud y y y y y y y Gracias.